Hoy el cielo amaneció Caminaste un perro, como pobre vagabundo Lo sigo y me voy con él Y muy adentro del pecho, me castiga su recuerdo ¿De qué me sirvió este amor? Que solo me trajo llanto ¿De qué me sirvió entregar lo mejor que yo tenía? ¿De qué me sirvió creer que eres tú mi bien amada? Si has dejado tirada mi alma que te quería Y aquí estoy tomando en la cantina Y en mi cerveza y lágrimas sal y lima Y hay un tonto que ha abrazado una guitarra Está cantando la canción que te gustaba Haciendo más profundo mi dolor Y aquí estoy tomando en la cantina Y en mi cerveza y lágrimas sal y lima Hay un tonto que ha abrazado una botella Le pide adiós para que vuelva el día Y resulta que ese tonto soy yo Y que salga bonito mi conjunto endavón H.L.Compare ¿De qué me sirvió este amor? Que solo me trajo llanto ¿De qué me sirvió entregar lo mejor que yo tenía? ¿De qué me sirvió creer que eres tú mi bien amada? Si has dejado tirada mi alma que te quería Y aquí estoy tomando en la cantina Y aquí estoy tomando en la cantina De mi cerveza y lágrimas sal y lima Y hay un tonto que ha abrazado una guitarra Está cantando la canción que te gustaba Haciendo más profundo mi dolor Y aquí estoy tomando en la cantina De mi cerveza y lágrimas sal y lima Hay un tonto que ha abrazado una botella Le pide adiós para que vuelva ella Y resulta que ese tonto soy yo Ah, 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 ah. etwas sal y lima Y así perdieron los otros Y aquí estoy tomando en la canción Gracias.